Una de las polémicas más grandes de un concurso de belleza en Venezuela se dio en el reciente Miss Venezuela Air, pues nadie estuvo de acuerdo que Michelle Castellano fuera la ganadora siendo acusada ella y el organizador del evento, Prince Julio César, de haber hecho trampa solo para darle el triunfo. Pero luego de esta escandalosa controversia, todo parece indicar que a Michelle Roxana no se le ha dado el reinado de sus sueños, pues no logra calificar entre los medios como favorita de las Misses que se han coronado este año, ni aumentar sus seguidores y tampoco ganarse el afecto del público venezolano e internacional. En este video te contaremos todo sobre la actual Miss Venezuela Air Michelle Castellanos y cómo llegó a convertirse en la reina de belleza venezolana más odiada de los últimos tiempos. Pero antes, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Tras ganar el Miss Air Venezuela el 24 de agosto del presente año, Michelle Castellanos, de 24 años de edad y quien representará al país en el certamen que se llevará a cabo en las Islas Marinas del Norte el 26 de octubre, se convirtió en el escándalo nacional del momento, acusada de haber comprado la corona del concurso de belleza. Además del velo turbio que cubrió a Castellano después de su coronación, las críticas negativas sobre el concurso abundaron en las redes sociales. Desde la animación, el financiamiento del evento, hasta los resultados fueron cuestionados por los televidentes de la gala transmitida por Globovisión. Después de coronarse como ganadora, la reina de belleza que representó al estado huárico, aseguró que no estaba al tanto de los comentarios y todo el escándalo que se había armado en las redes sociales. Según ella, debido a la fuerte preparación durante el concurso, no estuvo muy atenta a sus redes sociales y en cuanto a los rumores de fraude, se defendió diciendo que eso era falso, pues ella no puede tener el dinero para comprar una corona o un concurso entero. Sin embargo, esto no calmó las aguas en los comentarios de redes sociales, donde los fanáticos no paraban de descoser el evento, siendo una de las cosas más comentadas la reacción del gesto de las candidatas al conocerse el resultado, pues las participantes no aplaudieron ni se acercaron a la ganadora para felicitarla. Al respecto, Castellano dijo que eso fue un tema de coreografía, que había poco tiempo para que ellas bajaran y eso era lo pautado. Otra de las críticas que recibió la pasada edición del Miss Air Venezuela fue la procedencia de sus fondos, pues el certamen trabaja de la mano con el canal Globovisión, propiedad de Raúl Antonio Gorín, quien actualmente está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. En cuanto a esto, Prince Julio César rechazó todas las críticas diciendo que ese no era el concurso de los enchufados, como todo el mundo decía, y que 24 patrocinantes habían pagado el certamen. Lo cierto es que toda la publicidad negativa que hubo en torno a este concurso le ha afectado a nuestra representante en el venidero Miss Air, pues luego de su escandalosa coronación, no ha logrado ganarse la aceptación del público, ya que a pesar de su elegancia y sofisticación en todo lo que hace la reina de belleza, no ha podido quitarse la fama de tramoyera. Tanto así, que hay quienes aseguran que el título que porta es demasiado grande para ella y que todo el certamen fue planificado. Pero eso no es todo, pues el revuelo sobre su coronación y las acusaciones de fraude no han sido el único escándalo en los que se ha visto envuelta, ya que Castellano fue acusada por los medios y los usuarios de las redes sociales de mentirle a todo el pueblo venezolano, ya que poco antes de regresar a Venezuela para participar en el casting que la llevaría a ser coronada como Miss Air Venezuela 2019, Michelle Roxana sufrió un terrible accidente en Miami, Estados Unidos, el cual le dejó fracturado un tobillo y la muñeca. Pero lo que llamó la atención sobre esto es que en diferentes entrevistas, la reina de belleza contaba lo sucedido en versiones diferentes. En una decía que iba cruzando, no vio que venía un motorizado y la chocaron, y en otra que estaba conduciendo su propia motocicleta, cuando ocurrió el hecho. A raíz de esto, muchos de sus seguidores se tornaron un poco confundidos con las declaraciones de la beldad, por lo que no le quedó de otra que aclarar tanta confusión en un post de Instagram, pero no logró convencer a nadie con sus declaraciones. Actualmente, mientras más se acerca su participación en el reconocido certamen de belleza internacional, es necesario que Michelle se dé a conocer, pero desde hace más de una semana, la reina de belleza no aparece en las redes sociales, por lo que se presume que puede estar creando una nueva estrategia para darse a querer por el público. Sin embargo, no es mucho lo que Castellano ha logrado luego de su coronación, puesto que los cibernautas siguen atacándola fuertemente, mencionándole que no es muy bien vista debido a su polémica coronación y las supuestas mentiras que dijo durante su participación en el Miss Air Venezuela 2019. ¿Y tú qué opinas de esta reina de belleza? ¿Crees que se deben olvidar los escándalos en torno a ella y apoyarla un poco más? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!